Hola, bienvenidos. Soy el Dr. Carlos Aviño, director médico de la Clínica Aviño-Mira. La Clínica Aviño-Mira es una clínica odontológica que está especializada en las diferentes áreas de la odontología, como son la ortodoncia, periodoncia, estética dental o implantología oral. En la Clínica Aviño-Mira apostamos por la excelencia. Para ello disponemos de los mejores profesionales especializados en cada una de las diferentes áreas de la odontología y disponemos de la última tecnología que nos permite tener resultados más eficaces y menos invasivos. En la Clínica Aviño-Mira somos conscientes de que todos los detalles importan. Por ello, todo el equipo se esfuerza en cumplir las expectativas de nuestros pacientes. Os invitamos a venir a conocernos. Podéis contactar con nosotros a través de nuestra página web. ¡Os esperamos! ¡Suscríbete al canal!